Buenos días, soy Emilio Molina, responsable del Grupo de Investigación de Biotecnología de Microalgas de la Universidad. Desde nuestra fundación, hace ya del año 92, como grupo de investigación, nos dedicamos a la explotación de las microalgas para la producción de biomoléculas con actividad biológica, tanto para humanos como para agricultura y acuicultura. Por supuesto, también nos dedicamos al desarrollo de la tecnología de fotoviorreactores y al desarrollo de superficies antibiofulin para su construcción. Tenemos procesos para la eliminación de CO2 con microalgas y la depuración de aguas residuales también con estos microorganismos y desarrollo de tecnologías de membrana para el cosechado y también tecnologías específicas alternativas a la cromatografía en columna para la depuración de biomoléculas. Nuestro primer proyecto data del año 1987 y desde entonces hemos tenido muchos proyectos con la Unión Europea, internacionales, nacionales, autonómicos y nuestra relación con las empresas muy fluidas y esperamos que nuestros alumnos y nuestra ilusión también se beneficien de todo y se están beneficiando de todo lo que hacemos. Las microalgas son el origen y el futuro de nuestra vida. Son organismos unicelulares capaces de hacer la fotosíntesis y que producen la mayoría del oxígeno que respiramos. Hola a todos y a todas, soy Alejandro Molina y nos encontramos dentro del cepario. Aquí lo que tenemos son las microalgas en un estado inicial donde lo que hacemos es conservarlas y mantenerlas en volúmenes pequeños. De esta manera, una vez que estén conservadas y mantenidas, podemos sacarlas para cualquier tipo de experimento. En una fase posterior, una vez que se selecciona la microalga, también aquí lo que hacemos es aclimatarlas a otro tipo de condiciones de cultivo, como por ejemplo luces LED, o también lo que hacemos es expandirlas a volúmenes superiores. De esa forma, pueden ser utilizadas en otro tipo de experimentaciones. En la Universidad de Anmería se encuentra la planta piloto de cultivo de microalgas Cristóbal Sánchez Martín. En estas instalaciones se disponen de distintos tipos de fotovirreactores, que se usan en función del tipo de microalga y de los productos a tener. Los reactores tubulares se usan para cultivos que requieren un alto grado de esterilidad, ya que se consideran fotovirreactores cerrados. En la planta piloto también se disponen de fotovirreactores planos, que tienen menor grado de esterilidad que los tubulares, pero una relación área de colección solar, área ocupada, muy alta. Los fotovirreactores tipo Raceway se consideran reactores abiertos, y se suelen utilizar para procesos que no requieren altos grados de esterilidad. Son fáciles de escalar y muy baratos de operar, aunque el control de temperatura, evaporación y otras variables suele ser difícil. Durante el cultivo de las microalgas, uno de los principales problemas que surgen es la formación del bioculio, que se trata del ensuciamiento de las paredes del reactor debido a la tensión de las microalgas en este. Esto impide el paso de la luz al interior del reactor. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar nuevos materiales y o recubrimientos transparentes para permitir el paso de la luz, en los cuales no se adhiera a ningún tipo de microalga para que así su producción sea más eficiente. Soy Ainhoa y soy investigadora de la Universidad de Almería en el Departamento de Ingeniería Química. Actualmente me dedico a la producción de microalga a gran escala y tenemos un cuello de botella muy importante en esta sección, que es tanto la separación del agua de la biomasa como el secado de la misma. Para ello actualmente se utilizan dos tipos de sistemas, que es la centrifugación convencional para la separación del agua y luego el secado de esa biomasa con un sistema que se llama spray dryer. Actualmente estamos en proceso de investigación para disminuir el coste que nos supone esa maquinaria, como por ejemplo con alternativas como pueden ser en el caso de la separación de la biomasa del agua, membrana de ultrafiltración, flotación o decantación y en el caso del secado de la biomasa, para que perdure en el tiempo, estamos investigando en secaderos solares. Mi nombre es Elvira Navarro, trabajo en el grupo de investigación de biotecnología de microalgas marinas y dentro de todas las líneas de investigación que aborda este grupo, pues nosotros nos centramos en la obtención de productos de interés a partir de las microalgas y más particularmente la obtención de lípidos, es decir, de los aceites de microalgas. Estos aceites de microalgas tienen algunas diferencias con respecto a los aceites vegetales convencionales, como son que presentan un alto contenido en ácidos grasos esenciales omega-3. Estos ácidos grasos esenciales omega-3 son muy beneficiosos para la salud, puesto que está totalmente demostrado que una ingesta adecuada en nuestra dieta reduce los problemas cardiovasculares y ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en sangre y a aumentar los niveles del colesterol bueno. Actualmente nosotros trabajamos en un proyecto de investigación enfocado a optimizar un proceso de obtención de esos ácidos grasos omega-3. Ese proceso consta de dos etapas básicas. Una primera etapa que va a ser la extracción de los lípidos de la microalga a partir de dispositivos como los que tengo aquí situados y una segunda etapa es la que vamos a purificar esos ácidos grasos esenciales omega-3 en nuestro extracto a partir de tecnología enzimática, que nos va a permitir evitar el uso de ácidos u otros productos químicos y por lo tanto va a hacer que nuestro proceso sea más sostenible. Las microalgas tienen múltiples aplicaciones. Entre ellas podemos encontrarnos la alimentación. Chlorela y espirulina son aquellas microalgas que están comercializadas para ellos. Por otro lado, nos encontramos la biomedicina, que se utiliza en estándares para la seguridad alimentaria. También nos encontramos extractos de microalgas para la cosmética. Se utilizan también como piensos en acuicultura o incluso como fertilizantes, biostimulantes y biopesticidas. Por otro lado, la gente utiliza mucho las microalgas como nutracéuticas.